Hola amigos de La Voz de Shela, soy Daniela Zum, soy la encargada del elenco artístico del Teatro Municipal de Quetzaltenango y el día de hoy quiero invitarlos a talleres gratuitos que se darán desde esta semana a las 6 de la tarde del Teatro Municipal a todas esas personas que les gusta bailar, que les gusta moverse, cada día será un tipo de movimiento diferente hoy lunes tenemos el taller de salsa, el día martes tenemos el taller de gins que es un movimiento muy femenino después tenemos el día miércoles el taller de belly dance y el día viernes tenemos el taller de flamenco todos son abiertos al público en general, todos son gratuitos y serán en el escenario del majestuoso y centenario Teatro Municipal agradecemos a todos ustedes que han estado apoyando la danza porque esto es un preámbulo al Día Internacional de la Danza que se conmemora el 29 de abril y que también se celebrará en el Teatro Municipal a las 6 de la tarde con todas las academias de Quetzaltenango y también de los alrededores como lo es Mazatenango, Quiche y la ciudad capital